Somos Empresa Allá por la década de los 60, un autor que no fue Philip Kotler decidió dividir el marketing en varias actividades para que la gente se acuerde. Así sacó las P's del marketing, ¿no es cierto? Que son precio, que es la única actividad del marketing que en realidad nos cuesta. Pero en el precio además están las definiciones de las ofertas. Tenemos el producto que es el diseño del producto, el empaque, la presentación. Tenemos la promoción que no es lo mismo que la publicidad. La publicidad es una parte pequeña de la promoción. Cómo hacer que se enteren de tu producto. Y la otra P del marketing es plaza. Hoy tenemos un informe que nos habla de la plaza. La plaza viene del place, de cómo llevar a un sitio el producto. En realidad, en español, le podríamos llamar distribución. Cómo hacer llegar tu producto a la gente. Va a llegar por tu intermedio, por varios canales, de forma mayorista, etc. Bueno, nuestro último informe de las P del marketing habla de la plaza. Y ahora dice que hay otra P más del marketing. ¿Cuál es? Vamos a ver, que nos la expliquen. ¿Alguna vez se ha preguntado por cuántas manos tuvo que pasar este mueble para llegar hasta su sala? ¿Tienen alguna idea? Muchos productos hacen un largo viaje desde el fabricante hasta el consumidor final. Todo esto gracias al proceso de distribución, mejor conocido en el marketing como plaza. Son todos los canales de distribución que se van a emplear para llevar el producto al público objetivo. Todos los actores por quienes pase el producto hasta llegar al comprador formarán parte del proceso de distribución. Tenga en cuenta que la elección del canal adecuado dependerá del tipo de producto y de cómo quiere llegar a su mercado. En el caso de las grandes empresas, éstas seleccionan sus procesos de distribución dependiendo de dónde estén concentrados sus clientes, es decir, a través de supermercados, farmacias, bodegas, entre otras. ¿Pero qué ocurre en el caso de las empresas más pequeñas? Va a depender mucho del negocio en el cual nos encontremos. Por ejemplo, si yo soy un bodeguero, yo en realidad no tengo que hacer mucho esfuerzo para que mi producto llegue al cliente, porque más bien es el cliente el que va a mi lugar físico donde soy, si es que yo tengo una tienda. Ahora, si quiere implementar un sistema de delivery, que el producto ya llegue al domicilio donde el cliente lo necesite, obviamente tengo que buscar, pues, si por ejemplo estoy en una bodega, lo más probable es que contrate a alguien que tenga una bicicleta, ¿no es cierto? O de repente a un familiar que tenga una bicicleta simplemente la compro y hago que el producto pueda llegar a donde está el cliente. Y así le voy dando mayor valor a mi negocio, a mi empresa, ¿no? Si bien es cierto que mientras menos intermediarios existen en la cadena de distribución, mayor será el margen de ganancias para el empresario, por otro lado, es muy difícil que uno mismo llegue a su consumidor final. Cuando la gran empresa distribuye su producto, ellos llevan, no solo no llevan un producto, sino que llevan varios productos. Entonces, una solución puede ser buscar empresas de repente que tengan un producto que puede ser muy diferente al mío, pero que llegue al mismo público y entre todos organizar un sistema de distribución, ¿no? Eso es básicamente la ley de compartir el taxi, ¿no es cierto? Peter Drucker, padre de la administración moderna, propone que el marketing, entendido como relación con los clientes y la innovación, son las únicas áreas de una empresa que no se deben tercerizar. Todo lo demás sí. En este sentido, el proceso de distribución también puede ser encargado a terceros. ¿Pero esto es conveniente? Efectivamente, uno puede tercerizar la distribución y eso en verdad es positivo porque si uno se puede enfocar, tiene más tiempo para enfocarse en el meollo del negocio, que es la parte de cómo hago el producto, cómo lo mejoro, etcétera, ¿no? Por estos días se podría decir que el Internet es un gran mercado donde colocar su producto. Actualmente muchas empresas vuelcan sus estrategias a las redes sociales. Por su gratuidad, su interacción y la cantidad de clientes potenciales, Internet parece ser la vitrina perfecta para poner en marcha una novedosa propuesta llamada Marketing Partners. Internet para las empresas representa una oportunidad de estar en comunicación con los clientes. Además es una fuente de conocimientos que lo va a ayudar a potenciar sus productos, ya sea por la experiencia de la competencia o recibiendo el visto bueno o la crítica de sus partners. Los clientes virtuales serán su mejor promoción, pues ellos dejan sus comentarios y utilizan sus propias cuentas para recomendar o censurar la calidad de su producto o servicio. Bueno, el beneficio concreto es el alcance. Tú con las redes sociales tienes una especie de medio de llegada interactivo con información de diferente naturaleza, como por ejemplo videos, imágenes, audio, textos, servicios en general, aplicaciones que de otra manera no lo pueden tener. Una pequeña y mediana empresa, además de tener el alcance como oportunidad, tiene también esa parte multi-formato para poder interactuar con su público objetivo y potencialmente clientes. Los primeros grandes usuarios de Facebook han sido las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, debido a su gran efectividad, las grandes empresas comenzaron a utilizarlo. Hoy, hasta crean campañas publicitarias solo para registrar a los clientes potenciales en sus páginas web. En general, el tema de Internet para las pymes es un espacio ideal y potencialmente beneficioso. El punto clave de las redes sociales es generar buenos contenidos. Las personas que están detrás, que son millones, que están interactuando con estos servicios, necesitan establecer algún tipo de enlace con tus productos o servicios. Darles información mucho más allá del producto en sí. Pero en el caso de las pymes, yo creo que la solución o la idea va hacia estar con tu información, que la gente se entere de qué es lo que tienes y establecer ese primer vínculo de contacto. Para luego ir progresivamente creciendo hasta tener un volumen de venta interesante como para poder pensar en una estrategia de comercio electrónico mucho más intensiva. La ocasión cuando es propicia es tonto el que la desperdicia, dice un conocido refrán. Entonces no le dé más vuelta a mi emprendedor. Busque tener presencia en la red. Ah, y aprovecho para decirle que nos puede encontrar en Facebook como Somos Empresa. Gracias y hasta pronto. ¿Ya lo tienes claro? Con esto ya tenemos completas todas las P's del marketing. Esto está como para coleccionarlo. Pueden siempre ver partes de todos estos temas. ¿Dónde? En nuestro Facebook. Precisamente, Partners, la última P del marketing, que se dice que es una P más, nos habla de las redes sociales, de cómo convertir a tu cliente en un socio, en alguien que sienta que hace el producto contigo, que interactúa contigo, que puede trabajar contigo tus productos o los servicios que tú das. Ya lo sabes. Plaza, precio, promoción, producto y Partner. Las cinco P's del marketing que Somos Empresa han resumido para ti. ¿Por qué? Porque queremos que emprendas, que siempre emprendas. No se vayan, que ya regresamos aquí con más en Somos Empresa. Somos Empresa llega gracias a... Aceros Arequipa. Elige bien, elige seguridad. Únete a la RPM de Movistar, donde harás que tus negocios crezcan mucho más. Mi banco, el banco de los que mueven el país.